Bienvenidos a Exit Winner Project XS4 Encontré esta imagen tal como están viendo Es del capítulo 2 de la temporada número 4 De la nueva temporada y todo eso Aunque yo no creo nada de eso Hasta ver, ¿ustedes creen que en esta nueva temporada Van a poner pues las skins de superhéroes En el pase de batalla y todo eso Y bueno, las skins del pase de batalla Número 3 del capítulo 2 No me llaman mucho la atención y nada de eso Yo nada más soy nivel 14 de ese pase de batalla No lo he jugado casi nada de nada Desde la temporada pasada De las indentaciones y todo eso Pero yo creo que esta temporada va a ser mejor Tal como el capítulo 1 de la temporada número 4 Fue la mejor o fue una de las mejores temporadas De todo Fortnite y todo eso Pues bueno, a lo mejor esta temporada va a ser La mejor de todos y va a rebasar Pues a todas las temporadas y todo eso Y pues bueno A continuación Aquí tal como pueden observar En estos cómics que sacaron de Fortnite Y todo eso Aquí podemos ver que está Galactus y Thor En estos cómics y todo eso ¿De qué tratará todo esto? ¿Ustedes creen que será una mejor temporada y todo eso? Si meten cómics aquí al juego Yo creo que estaría con ganas Y que esta temporada si va a estar muy buena Que digamos y todo eso Y bueno ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Y todo eso Esto es increíble Increíblemente maravilloso Se ve todo muy Muy original Y todo eso Muy buenos atuendos Y buenos personajes Y todo eso Esperamos que sea de lo mejor Será cierto que En esta nueva temporada Del capítulo número 2 Temporada número 4 Van a poner Skins de superhéroes Y todo eso ¿Ustedes creen que estaría con ganas Que fuera Eso O sea de superhéroes Y Aquí les muestro Una imagen donde vienen Todos los superhéroes Y todo eso Este Esta imagen pudo haber sido creado Por cualquier fanático O cosas así Y pues bueno Pues ahí más o menos Le van atinando Porque Hay muchos que sacan Este Las conclusiones Misterios Y todo eso Y al fin y al cabo Ellos sacan Pues las cosas Que le van a poner al juego Y todo eso Ya que hay creadores Del videojuego Que por ahí Que sacan información Y luego se le dicen A otras personas Y esas otras personas Van y le dicen a otras Y así van sacando Pues todo eso De De que va a tratar Y todo eso Obviamente tienen que Tienen que hacer eso Para que Más gente Pues se dé cuenta De todo eso Porque es así Como un misterio Por descubrir De que Oh Que skins nuevas Van a ver Y todo eso O sea Te quedas así Con la duda De que Ah Esta temporada Estabas así Con ganas